Usted no puede no dar explicaciones sobre los asuntos de corrupción que afectan a su partido. No puede ni tan siquiera no pronunciar su nombre, como hace el señor presidente del Gobierno. Porque, mire, el señor Bárcenas es el tesorero del señor Mariano Rajoy, es el tesorero de su partido. Y no solamente acabará sentado en el banquillo, sino que está sentado ahora mismo entre ustedes, al lado de la señora Mato, al lado del señor Montoro. Por eso le digo una cosa, señora vicepresidenta. Mientras ustedes viven amenazados por un ataque de ansiedad del señor Bárcenas, me gustaría que a alguien le diera un ataque de dignidad. Mira, señoría, qué difícil debe ser controlado el Gobierno cuando se ha perdido el control de la bancada y qué difícil pedir explicaciones cuando tiene dos puestos, dos escaños a su lado en actividades, señoría, que no tiene ninguna explicación. Mira, España está viviendo un momento muy complicado, económicamente muy difícil e institucionalmente muy delicado. Y los ciudadanos quieren, por parte de los partidos, posiciones claras. Mire, señoría, cuando se trata de luchar contra la corrupción no es conveniente abstenerse. Y cuando se discute la unidad de España no es oportuno dividirse. Señoría, no estamos hablando de controlar al Gobierno. Estamos hablando de que uno no puede aislarse de los consensos básicos que sustentan todo el sistema. ¡Gracias!